El hipócrita revela al verdadero servidor. La voz de los hipócritas exalta la acción de los verdaderos servidores de Dios. El discernimiento se manifiesta a través de los contrastes y la sabiduría divina, a través del amor interno e inmanente manifestado hacia todos los seres vivos y formas de vida coexistentes, manifiestas e inmanifiestas. Para poder discernir con claridad, se deben reconocer los diferentes contrastes. Por lo tanto, el trigo y la cizaña se separan naturalmente por la propia manifestación y por los frutos consecuentes de sus obras manifestadas hacia su entorno y sus semejantes. Ubicar la mente en el accionar del prójimo es atentar contra el propio discernimiento, el correcto accionar y la manifestación divina personal. Comparar, competir o utilizar tiempo de vida en envidiar, superar o destruir a otro semejante, es malgastar tiempo y energía de vida que solo genera conflicto, desarmonía, violencia y dolor. Todos los seres vivos, hijos del Creador supremo, son únicos e irreemplazables, creados con un propósito existencial, único y divino, en donde todos los seres se complementan. El principio fundamental de la armonía universal es el amor manifestado hacia todos los seres vivos creados y creaciones divinas de Dios. El amor es esencia inmanente de todas las formas de vida creadas por el Padre Supremo y Todopoderoso. El amor complementa, enriquece, sana, purifica, perfecciona, libera, redime, construye y completa. Por lo tanto, la acción manifestada por aquellos individuos que eligen la maldad, el egoísmo, el error y la mentira como manifestación de su individualidad, genera un contraste nítido y notorio en aquellos individuos que, por el contrario, eligen el amor como manifestación permanente hacia todos y todo a su alrededor. El contraste manifestado en el contexto de la vida cotidiana, permite a cada ser humano evolucionando en este plano de vida y existencia, elegir libremente qué camino tomar, hacia dónde dirigir su atención, como así también cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción. El contraste permite corregir y rectificar el camino del individuo errado, reafirmar su fe, voluntad y decisión en aquellos seres que permanecen en el camino del servicio y el ministerio del amor y la luz del Padre inmanente en ellos. No importa las opiniones externas ni las mentiras o la maldad ejercida por quienes viven en el error, el autoengaño y la hipocresía. Lo importante, real y verdadero, como así también lo útil, prioritario y necesario, es reconocer, concientizar y manifestar el origen y el amor divino existente en cada individuo, gracias al amor infinito, eterno y magnánimo de nuestro amado Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Tus obras y acciones hablan tan fuerte que no les permiten escuchar a tus semejantes lo que tus palabras intentan explicar. Por los frutos se conoce al verdadero servidor y a los lobos disfrazados de cordero. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.